El presidente aquí nos está en la sala de parlamento de Gorzó. Háganos paso para nosotros. Hoy en este punto de agenda, atender punto número 10 de el tratado para derechos de mucha. Esta visa, turmucha tiene derechos, riba huega y por relajar. Nuestra pasapalabra para el señor Reberashi. El presidente, abro en primer lugar en esta visa. Realmente, estoy en contra de la punta número 10. Esta visa tiene que llamar a referencia a la fiesta de los que se han acercado. No sé si no, señor presidente. No sé si no. Señor Reberashi, a Davidson todo el tiempo. El tiempo es muy antes. Me manda contra Aue mañana, la mañana y siempre. Señor Ebereschi, buen tiempo a pasar. Señor presidente. Que-me contra Aue mañana, la mañana y siempre. Mi estoy pedi miembro de seguridad para que por favor sacque el señor Ebereschi fuera de sala aquí. Señor presidente, me manda contra Aue mañana, la mañana y siempre. Señor presidente, me manda contra Aue mañana, la mañana y siempre. Nuestra palabra ahora para la señora Cachiglas. Mucha no es mucha, la ganan queda mucho. Presidente pase tanto. Señor presidente se llama esta contra, contra la mitad. Señor presidente, me está porra. Me está porra y me está que da porra delante arriba me mi turca mina me queda porra. Marantea pro, te queda pro, te morir pro Riba mi camino a mi, te queda pro, pro me te queda, señor presidente, te pro Nos tapas ahora para votación de punto número 10 Turmuchetín derecha, ribauega y por relajar Pro, pro, contra, pro, pro, contra, pro, 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 contra, pro, 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 contra, pro, 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 contra Cuces un voto pro y 10 contra, parlamento abay de acuerdo con punto número 10 Turmuchetín derecha, ribauega y por relajar Prometo nos firma el tratado para derechos de mucha Nos quiere pasar tur e punto nang Cu parlamento a aprobar anteriormente Nangta, uno Turmuchetín derecha, riba un nombre y una nacionalidad Dos Turmuchetín derecha, dibiba, den un cas Tres Turmuchetín derecha, riba un nombre y una nacionalidad Un trabajo formal Cuatro Turmuchetín derecha, babor, tuna, una opinión Cinco Turmuchetín derecha, babor, do, criada, den un familia Seis Turmuchetín derecha, de tim, un vida, proteja y salud Siete Turmuchetín derecha, riba cuido, especialmente mucha nang, cu handicap Ocho Turmuchetín derecha, riba estudio y school nang, nanang nivel Nueve Turmuchetín derecha, pa protección contra maltrato y violencia Y punto número diez, tabiza Turmuchetín derecha, riba hueca y por relajar Señores, tratado para derecha, dimucha, da firma Televidente, amita mila y sabón ciberde, fuera de la sala del Parlamento de Corso Babo Planta, tratempo para cambio Vinti punto diez dos Adiós Patrimpo para cambio